La felicidad es un estado emocional que se produce en las personas cuando creen haber alcanzado una meta deseada. Tal estado propicia paz interior, un enfoque del medio positivo al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas metas. En pocas palabras, se define como una condición interna de satisfacción y alegría que ayuda a muchas personas. Por eso hoy 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, establecido por las Naciones Unidas para alentar a los gobiernos a pensar en políticas públicas que hagan que la gente esté más satisfecha con la vida. De tal manera que este jueves se cumplen 12 ediciones. El origen de este día está en una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 2011, en la que se afirma que la felicidad es un objetivo fundamental del ser humano. Así que olvídese de los problemas, disfrute y sonría. Informo para TCN Noticias, Yasmín López.